Sevilla tuvo una niña, y le pusieron triana y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña, y le pusieron triana y le pusieron triana Los bautizaron en el río, los gitanos de la cava Los bautizaron en el río, los gitanos de la cava Vaya un bautizo con arte y muchos barbos en adobo muchos dinos y alegría, ya ya aprendieron los moros el baile por mulería Los bautizaron en el río, los gitanos de la cava